He por siempre a mi lado, he creado lo que sé, con mi vida lo entendí cuando me conocí. Yo te nombré y amas en él, fue el poder de tu amor, lo que me hizo traer en esta paz. ¡Soy! En esta paz en la paz. ¡Soy! En esta paz en la paz. ¡Soy! En esta paz en la paz. ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy!